Quienes más lo necesitan, como bien lo dice el mensaje, nuestros niños, niñas y adolescentes son quienes más necesitan y el cumplimiento del derecho a la identificación, a la identidad. En ese sentido quiero agradecer a CEGIP, a Cerece, con quienes constantemente hemos estado coordinando y hoy creo que nuestros niños quienes no tienen el documento de identidad, hoy lo van a tener y además las diferentes brigadas que estarán haciendo el recorrido correspondiente a los diferentes centros de acogida que se encuentran a nivel departamental, UNCIA, Tupisa, Uyuni, Caizade, Yocaya, Santa Lucía, estarán teniendo este documento. Muchísimas gracias a las instituciones que están apoyando, muchas gracias a las diferentes brigadas que están permitiendo el cumplimiento del derecho. Muchísimas gracias también, gracias al documento de identidad, al certificado de nacimiento, se podrán concretizar procesos de asistencia familiar, procesos de inserción familiar, que nuestros niños puedan salir en adopción nacional e internacional y ante todo también va a permitir el acceso a la educación, el acceso a la salud. Muchísimas gracias. ¡Que viva los centros de acogida! ¡Que viva!